A esta hora de la noche, que hacer un saludo especial, vamos a recibir a nuestra ganadora de las 100 lucas en Chocolates Oreo. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Véngase por acá, véngase por acá. Quédese aquí, mire, quédese aquí porque le voy a contar que junto a Chocolates Oreo, que me lo dejaron por acá. Mire, ¿ve? ¿Usted conocía los Chocolates Oreo? No. ¿Dónde está su negocio? En la Comuna de los Pejos, la José María Cara. En la Comuna de los Pejos. Pero, usted, y usted fue simple, vio el programa, mandó un video, ¿cierto? ¿A quién le pidió que hiciera el video? Mi sobrina. A la sobrina. Ya, le dijo, ya, grabamos un video. Usted mandó un video diciendo que era un saludo, ¿cierto? Y se lleva los 100 mil pesos en Chocolates Oreo. Señora Silvia, ¿sabe qué? Yo creo que yo estoy más feliz que usted, estoy más feliz que todo el mundo porque es rico poder hacer, entregar estos premios. Mire, tengo acá. Entonces, aquí tenemos, mire, para usted, los 100 mil pesos en Chocolates Oreo. ¿Encontró que era muy poco esa cajita o no? No, bueno. ¿O no será muy poca la caja? Ya, vamos a ponerle, ya, vamos a poner otra caja de Chocolates Oreo. Y ahí está, Chocolates Oreo. ¿Con quién vino? Con mi sobrina. Ya, le vamos a poner más Chocolates Oreo entonces. O mire. ¿Ah? Tres, tres, ya. Mire, ahí está. Otra, otra. O más o menos. Más o menos, ya. Más. Mire, ahí está. El director me va a retar porque quedó lleno de cajas. Ahí está. Pero, ¿sabe qué? Le cuento una cosa, que en estas cuatro cajas, en estas cuatro cajas, vamos recién como en 80 lucas. Así que le vamos a poner otra caja más. Mire, aquí está. Ya. Ahí está. Amiga mía, 100 lucas en Chocolates Oreo. Queremos que a usted le vaya bien. Queremos que su negocio, ojalá, pase al siguiente nivel. Después, si quiere saber un poco de qué precio tiene que ponerlo de venta, ahí nosotros le podemos ayudar. Pero, Napo, disponilícelo y hágale una invitación a todos sus clientes para que vaya a comprar chocolate Oreo. Mire, esta es su cámara, señora Silvia. Ahí está. Cuéntenos dónde está, ¿cuál es la dirección para que la gente vaya? Bueno, principalmente le doy gracias a Mayorista TV por la oportunidad de haberme hecho ganadora de estos productos. Y mi negocio está en la población José María Caro, Comuna de los Espejos, 12 Sur, 3127. Espero que me vayan a ver. Así que todas las vecinas y los vecinos de la señora Silvia vayan a comprar chocolate Oreo porque lo va a tener disponible desde mañana, ¿cierto? Sí. Todo bien. Ya yo más encima le voy a regalar un exhibidor para que lo tenga bien exhibido su chocolate Oreo en su negocio. ¿Ok? Muy bien. Así le damos la gracia. Un besito grande. Un besito grande. Yo me alegro. Estoy feliz y contento. Feliz y contento. Y quédese por aquí nomás. Pues mire, quédese mirando las cajitas de los chocolates y todo eso.